En esos 34.961 bienes inmatriculados a partir de 1998, no hay solamente templos, hay garajes, hay locales arrendados o vacíos, hay montes, hay un montón de recursos que podrían ir para el bien común. Es decir, ¿es útil esta iniciativa en el año 2021? Por supuesto, es dinero que va a entrar a lo público para el enorme coste de inversiones que necesitamos para otras cosas, sanitaria, recuperación económica, social y todo lo demás. Y nosotros no ponemos en duda ninguna creencia ni ningún uso religioso. Quiero incidir en esto. Estamos hablando de un escándalo patrimonial, de un trasvase de fondos públicos a fondos privados. Y, ojo, estamos hablando en Aragón de 2.054 bienes, que no son pocos. Señorías, hay que dar carpetazo a este monumental escándalo y esperemos que el Gobierno de Pedro Sánchez sea valiente con la ley que está comprometida en el acuerdo con Unidas Podemos. Muchas gracias.